Esta canción va pa' todo aquel cabrón chingón Que quiere hacer con este loco una colaboración Pa' levantar el movimiento y la cultura hip hop Tal vez tú seas como yo, tal vez tu tiempo llegó Echa la imaginación y ponle huevos Si quieres que tus rimas se escuchen en el mundo entero Si eres un callejero, rapero, prendido Vamos a hacerla chido, compa, ¿qué pasó? Venimos pa' ver a la bandera con las manos en el aire Echando un buen desmadre que las morritas bailen Que donde quiera que andes te saque la raza loca Y si alguien no confió en ti, que puedas cerrarle la boca Todo lo que has querido, hoy tú puedes lograrlo Pa' que salgas del nido, te empujo y te vas volando Tú dale con tu estilo, vato, pero dale duro Porque los sueños si se cumplen se los aseguro A toda madre ya andas colaborando Con Narius en lo caso ya traes el tinto en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Pura rimas y corte el ojo pa' armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rapeando con Narius directo desde tu barrio Una rolona chida con papas que se enestreme Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Arraso con todo, vengo como un tsunami Abranza la gaver porque ya llegó su daddy Metiéndoles eso, primas con la que expreso Cuatro elementos, hip hop es un sentimiento Mi estilo de vida, yo no lo cambiaré Así seré de por vida Encontré una salida y la forma de desahogarme Pues desde morir yo el rap lo llevo en la sangre Que se armen es madre y que se la loquea Me invitan a las fiestas, las morritas siempre van Yo las dejo más mojadas que el paso de un huracán Cositos voy a cerrar y los seguiré cerrando Que ladren los perros que de mi sigan hablando Sigo picando piedra pa' seguir escalando Me la sigo rifando, tumbado bien felón Directo desde Camachalco hasta Nuevo León A toda madre ya andas colaborando Con Narius en lo caso ya traes el pito en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Una rima sin corte loco para armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rapeando con el Narius directo desde tu barrio Una rolona china con tu apagueza en el creme Después de esta canción no va a haber nadie que te tiene Vámonos dándole ahorita que todavía es temprano Hermano, te toca aquí traer el nico en la mano De plano, dale con todo pa' que no se envano Que la gente sepa que hay otros copas tirando Así que arrima, levanto con el perro loco Si no tienes un beat propio yo te presto un poco Colaborando con Narius en lo caso La 24-7 haciendo puro chingazo A toda madre ya andas colaborando Con Narius en lo caso ya traes el pito en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Una rima sin corte loco para armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rapeando con Narius directo desde tu barrio Una rolona china con papá que se destreme Después de esta canción no va a haber nadie que te tiene A toda madre ya andas colaborando Rapeando con Narius directo desde tu barrio Una rolona china con papá que se destreme Después de esta canción no va a haber nadie que te tiene A toda madre ya andas colaborando Rapeando con Narius directo desde tu barrio Una rolona china con papá que se destreme Después de esta canción no va a haber nadie que te tiene La ¡Gracias!